La misma línea, el gobierno de Estados Unidos ha aceptado a Carlos Vecchio como encargado de negocios de Venezuela en Washington, después de que ese miembro de la oposición fuera designado para el cargo por Juan Guaidó, quien se juramentó como presidente interino del país, desconociendo el segundo mandato de Nicolás Maduro. Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular, el mismo partido de Guaidó, lleva más de cuatro años exiliado en la Unión Americana, debido a que en su contra pesaba una orden de detención relacionada con protestas en el 2014 en Venezuela, que derivaron en hechos violentos.